6 años atrás y hoy es un histórico del Faragute es un histórico, es un referente para todos nosotros, para los que estamos hace algún tiempito para los nuevos monologuistas también es un placer compartir ese año con él un placer que haya venido esta muestra también para cerrarla con ustedes un muy fuerte aplauso para Eddie Pasqualini un poco con las palmas hombre ninja, le decía yo no todas profesiones así, desafiantes peligrosas, ambiciosas ahora, yo les puedo hacer una pregunta amigos ¿les puedo hacer una pregunta o no? ¿cómo fue que yo pasé de hombre ninja a oficinista? ¿cómo pudo haber caído tanto en las expectativas de un ser humano? porque para mí ser oficinista es un calvario, es un calvario pero no tanto ser oficinista, sino la rutina es un calvario y cuando comienza la rutina, los lucros lunes por la mañana los lunes por la mañana yo me levanto devastado devastado, soy una sombra de mí mismo soy una cosa en estado gaseoso que se pone las pantuflas voy a la ducha, prendo la ducha pero antes ¿qué hago? prendo la radio ¿para qué prender la radio, Edgardo? para escuchar una noticia que me libere de ir a trabajar pero yo no estoy esperando una noticia no yo estoy esperando una catástrofe una catástrofe estoy esperando como ejemplo último momento violador suelto atacaría oficinista yendo al trabajo por favor no salga de su casa si vino el tipo este y aparte dicen que te viola no, salí o por ejemplo último momento nave nodriza aterriza en Florida y corrientes Fabio Serpa anticipó que se trataría de una rara especie alienígena que se alimenta de oficinistas argentinos por favor no salga de su casa y bueno si vinieron estos tipos como esto no ocurre amigo, esto no ocurre habitualmente lamentablemente no ocurre debo salir de mi casa debo enfrentar el mundo salgo de mi casa voy al subte bajo al andén y ya en el andén hay olor a frustración es un vao que te pega así ¡pum! ¿viste? hace calor la gente está triste ¿viste? ahí abajo es terrible la única alegría del oficialista ¿cuál es? es acercarse al kiosco de revista del andén a ver la revista Paparazzi donde se encuentra la señorita Adabel Guerrero vamos a poner bajándose una diminuta tanguita la imagen es así revista chica culo 30 tipos sudados y yo pero ninguno dice absolutamente una palabra están todos calladitos ahí se escuchan como pequeños jadeos al fin llega el subte viene el subte y no viene lleno el subte nada viene repleto de gente no es un subte lo que viene es gente con un subte alrededor mirá así con la cabeza explotada así contra el vidrio con un hilito de sangre ahora se abren las puertas y que hacemos los ofilistas cuando se abren las puertas y adentro está lleno de gente que hacemos empujamos empujamos los ofilistas empujan empujan le hacen un escraun a la frustración yo voy a entrar dice donde querés entrar que no hay lugar voy a entrar porque voy a entrar voy a entrar dice pero no hay lugar no te das cuenta que hay un montón de gente que el señor tiene delito de sangre acá tiene como una pelea interna viste con su cabeza quiero entrar no sé quiero entrar y en esa pelea ¿qué hace? empieza a hacer acrobacia por ejemplo se pone de espalda le digo flasco ¿no es que es lo mismo el volumen de frente que de espalda? ¿viste que se pone de espalda? ¿viste? claro vos sabés por qué te ponés de espalda para no ver el desastre que estás haciendo adentro había una señora que estaba ahí y dijo disculpe joven disculpe joven yo bajo en Medrano yo bajo en Medrano cuando el tren terminó el recorrido la señora era una calcomanía gigante estaba ploteada la señora había una publicidad de aprende inglés en tres meses y la señora hablaba así ahora yo me puse a pensar ¿por qué empujamos los oficinistas? ¿por qué empujamos? porque hay que tener ganas de empujar a las ocho de la mañana ¿no es cierto? yo digo ¿cómo puede ser? yo no creo que una persona normal se levante a la mañana y diga oh que gana de empujar que tengo hoy me va para una empujada no es normal no es normal entonces estuve averiguando vi distintos andenes fui por el mundo vi distintos tipos de empujadas y vi que el mundo empuja en general también no es que somos nosotros entonces digo descubrí por qué empujamos a los oficinistas ¿ustedes quieren saber por qué empujamos a los oficinistas? sí porque perdemos el presentismo el presentismo es como un nuevo orden económico mundial para el oficinista ¿viste? viene capitalismo comunismo y presentismo ¿a qué vieja hay que plotear por 200 pesos? dice él ¿viste? enseguida te la plotea ¿viste? claro al fin después de este viaje tan maravilloso logro llegar a la oficina llego a la oficina abro la puerta y la imagen es desoladora desoladora hay cadáveres frente a computadoras parezco el nene sexto sentido ¿viste? veo gente muerta ahora no falta uno que diga che, che fulanito cumpleaños y compró facturas ¡oh! esos mismos cuerpos putrefactos salen disparados a comer facturas 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 claro porque el oficinista es como el tiburón ¿viste? que el tiburón huele sangre a kilómetros de distancia bueno el oficinista huele facturas a pisos de distancia un oficinista abre una docena de facturas en el piso 20 y el del primero hace facturas facturas llama a la manada ¿viste? facturas claro pero no es que el tipo va a comer facturas así libre cualquiera puede comer facturas no él va a comer facturas ¡gratis! porque el concepto de gratuito es movilizador para el oficinista él escucha gratis y tiene un desorden hormonal ¿viste? gratis ¿cuáles son las cosas gratuitas que a nosotros nos vuelan la cabeza matamos mujeres y niños ¿viste? pero mirá lo que hiciste y bueno me dijo gratis ¿cuáles son esas cosas? por ejemplo degustaciones gratuitas en supermercado ¿no es cierto? el tipo llega al coto y empieza ¡oh está la chica! ¡oh está la chica! ¿qué chica? la que te da las cosas dice el tipo capaz de comerse un pedacito de dulce de membrillo una copita de licor de huevo y una salchicha toda en una misma góndola solo por el hecho que es gratis ¿me entendés? se despeina y pasa de nuevo no es pa'l pibe es pa'l pibe dice claro otra cosa que nos gusta mucho ¿viste? de supermercados son las revistas de promociones de supermercados nosotros ya no compramos ni diario ni revista leemos revistas de promociones de supermercados que están buenísimas ¿viste? que están todos colores son gorditas ¿qué sé yo? está buenísima no sé está bueno si se contaba una cortora de césped ¿o no? digo ¿qué te importa si estás viviendo en un dos ambiente de alquilote están por echar? digo ¿qué sé yo? está bueno no sé yo estoy a la noche leyendo con mi mujer a la noche en la cama ella está leyendo el Aleph de Borges y yo estoy con la revista El Coto ¿no es cierto? digo mirá que bueno gorda lo que dice acá que espectacular esta revista se basa dice así si compras dos ruedas de camión te regalan un kilo dulce de leche y el tipo ahora tiene dos ruedas de camión acá de esta altura más o menos en el dos ambiente ¿entendés? pero comiendo con el estilo actual ¿entendés? claro ustedes mirán che Edgardo ¿cómo le das al oficinista? sos duro con el oficinista no, yo no soy duro yo me estoy autodescribiendo soy mi propio auto national geographic ¿me entendés? y como digo una cosa digo la otra ¿cómo sufre el oficinista? vamos a decir la verdad muchachos ¿cómo sufre el oficinista? la empresa lo hace sufrir ¿viste? y yo ya descubrí cuál es la frase que es que cuando te la digan vas a sufrir seguro ¿quieren saber cuál es esa frase amigos? ¿quieren saber cuál es la frase madre de todos los problemas? sí bueno muchachos este año vamos a tener que poner todos el hombro te cagaron se llama la película este año la canasta navideña que entregamos todos los años ha sufrido algunos recortes y no incluirá los dos turrones Namur es por eso que la canasta navideña de este año estará compuesta por los siguientes artículos a saber dos puntos abajo un pan dulce perimar una sidra rama caída y los infaltables dos latas de duraznos al natural marca día feliz navidad para todos dijo el tipo buenas noches y muchísimas muchísimas gracias seguimos con las panas muy bien ¿cómo la han pasado esta noche? ¿cómo la han pasado esta noche Argentina? bien bueno y les pregunto cómo la pasaron porque